Era tan gorda, tan gorda, que en el pueblo daban vueltas a su alrededor para correr un maratón. Era tan gorda, tan gorda, que cuando se sube a una báscula, ésta le decía continuar ahí. Era tan gorda, tan gorda, que se cuando se caía de la cama lo hacía por los dos lados a la vez. Era tan gorda, tan gorda, que llevó su camiseta a la lavandería y le dijeron lo sentimos, no lavamos edredones. Era tan gorda, tan gorda, que su foto de cuerpo entero tuvo que ser una foto aérea. Era tan gorda, tan gorda, que cuando iba a la playa y flotaba, los geógrafos reclamaban una nueva isla española. Era tan gorda, tan gorda, pero tan gorda, que tenía su propio código postal. Era tan gorda, tan gorda, que se pintaba los labios con un rodillo de pintura. Era tan gorda, tan gorda, que a su lado los luchadores de sumo parecían anoréxicos. Era tan gorda, tan gorda, que para plancharse las bragas necesitaba una tabla de surf. Era tan gorda, tan gorda, que se podía parar en dos usos horarios a la vez. Era tan gorda, tan requete gorda, que cuando Dios creó la luz la dijo que apartase el culo un rato. Era tan gorda, tan gorda, que cuando saltaba lo detectaban en la escala Richter de varios países. Antes. Gracias.